Este mensaje es un saludo muy especial al primer aniversario de Defendamos la Paz Internacional. Pienso que es un colectivo o una apuesta por el activismo internacional de los colombianos que vivimos en el exterior, que cobra más vigencia hoy que en ningún otro momento en el pasado. Porque estamos enfrentando el quebrantamiento de este ideal de paz por el que millones de colombianos salieron a las urnas a pedir que cesara el conflicto armado en Colombia. También pienso yo que es una respuesta de toda una diáspora que ha mantenido sus distintas expresiones desde las víctimas, desde los estudiantes que están en el exterior, desde las poblaciones migradas, desde los desplazados. Bueno, toda una diversidad que está en el exterior apoyando los procesos de democratización en Colombia que hemos venido denunciando ante la Haya, ante la ONU, ante distintas instancias internacionales, pues la del desastre humanitario con los líderes sociales en Colombia que sigue en este momento sucediendo y que parece no tener fin. Así que, feliz cumpleaños a Defendamos la Paz Internacional. Es un esfuerzo que merece la pena apoyar y que sigamos creyendo en él.